Música Pediatra con sentido común, padres y madres con sentido común, esto sería lo ideal para los niños. Sí, es lo que pensamos, por esto hemos hecho un libro que se llama así, Pediatría con sentido común para padres con sentido común. La verdad es que el sentido común cada vez es menos común, pero yo creo que es un poco por los tiempos en que vivimos, el poco tiempo que tenemos para estar con nuestros hijos, esto hace que muchos papás que yo pienso que hoy en día son mejores que los anteriores, pero que tienen mucho menos tiempo, entonces lo que les sucede a pobres es que se sienten más inseguros delante de las normas y de los cuidados que tienen que dar a sus niños. Por esto hemos hecho este libro en homenaje a ellos. ¿Podemos decir que este es el manual que el niño al nacer debería traer? ¿El manual de uso? Totalmente cierto, cuando nos compramos un ordenador de estos o un iPhone de estas nuevas tecnologías o una lavadora, no hace falta ir más lejos, nos dan unos manuales así de grandes con miles y miles de palabras. Cuando nace un niño, que es un ser mucho más complejo, no lleva ningún manual. Los padres pobres entonces van a opiniones de gente que tiene alrededor, que no siempre son las más correctas. Por esto agradecen mucho este tipo de libros. Nosotros, al hacer este libro, con mi compañero Gonzalo Pín, hemos querido seguir la línea que nos propusimos hace mucho tiempo, que es que los científicos no solamente hemos de investigar, estar al día, sino que tenemos la gran obligación de saber explicar en palabras fáciles los conocimientos científicos. Tú sabes que los médicos hablamos a veces con estas palabras crípticas que no nos entiende nadie. Esto no está bien. A los papás hay que explicarles las cosas para que ellos las puedan entender. No porque sean tontos, sino porque simplemente no han aprendido este lenguaje críptico de los médicos. Esto lo hicimos ya con el duerme de niño, lo hicimos con el libro a jugar, lo hemos hecho con el a comer y con toda la línea de libros que hemos hecho. Son libros de divulgación científica porque no son opiniones personales. Yo aquí no opino, mi compañero no opina. Explicamos los datos científicos para que los papás los puedan utilizar. Esta altura de la vida, quizás hablar del sentido común, porque a veces parece que no hemos bebido hasta el entendimiento. Estamos muy fartos de sentido común. Es cierto. Entramos a veces por caminos que no deberíamos, cuando el sentido común quizás lo que nos dice es lo contrario. Deberíamos hacerle más caso al sentido común. Sí, y el sentido común se adquiere con la experiencia, con el conocimiento. Por esto nuestras abuelas tenían mucho sentido común. Pero claro, fíjate qué pasaba entonces, ¿no? Seguramente nuestras abuelas tenían tres, cuatro, cinco hijos que se llevaban muy poco tiempo entre uno y otro. ¿Qué hacían o qué necesitaban hacer? Poner un orden, poner unas normas, enseñar unos buenos hábitos, enseñar educación. Es decir, de alguna manera su sentido común está basado en la necesidad de hacer bien las cosas. Hoy en día los padres tienen un hijo o como mucho dos. No tienen tiempo para tener más. Entonces, este niño normalmente nace normal para aprender, pero a medida que los padres le van transmitiendo sus inseguridades porque no están adecuadamente formados en los conceptos que sabemos hoy en día que debemos enseñar, se producen estos problemas importantes. Pero hay que ser optimista. Todo esto se puede arreglar. Doctor, ¿es importante que el niño tenga autoestima? Es básico que tenga autoestima y que sea educado, por ejemplo, en el fracaso. Hoy en día los niños lo tienen todo. Quieren un juguete y lo tienen inmediatamente. Quieren ver la televisión y tienen cinco programas o cinco canales de dibujos animados. Quieren una cosa y se la damos continuamente. La vida no es el triunfo. La vida es la frustración. Los fracasos son mucho más importantes que los éxitos. Por esto al niño hay que enseñarle que tener un éxito es algo excepcional, que está muy bien tender hacia este éxito. Hay que ser utópicos, creer la utopía, pero la realidad es la frustración. Es no poder alcanzar una cosa. Lo importante es que los papás inculquen al niño que quizás con el trabajo, con el esfuerzo, con la buena educación, pueden llegar mucho más lejos y conseguir algún éxito en su vida. ¿Y podemos hacer algo más también por ayudarle a que tenga esa autosima? Sí, sí. Por ejemplo, el libro lo explicamos bien. Tiene tres partes muy bien determinadas el libro. La primera parte es toda la parte del desarrollo. Es decir, explicamos lo que hace un niño ya cuando está en la barriga de la madre. Hoy en día sabemos cosas muy interesantes de los fetos. Por ejemplo, sabemos cuándo duermen, cuándo no duermen. Sabemos que bostezan, sabemos cómo se mueven. Después explicamos durante el libro Abarca desde el nacimiento, o mejor dicho, desde antes del nacimiento hasta los 18 años. Y en esta primera parte explicamos las adquisiciones que tiene que ir haciendo un niño según los meses o los años que va teniendo. La segunda parte para mí es la más fundamental, junto con la tercera, porque aunque hay libros que hablan de este tema, pero es básicamente la idea de la educación del niño. Le enseñamos cómo debe ser su relación con los padres, con los abuelos, cómo formarlo en la autoestima, cómo formarlo en la frustración, cómo explicarle que las cosas se logran con trabajo. Hay apartados, por ejemplo, sobre el nuevo tipo de familias, cómo el niño tiene que afrontar un divorcio o cómo los papás tienen que afrontar un divorcio delante del niño. Cómo, por ejemplo, hay que tratar o convivir con las familias monoparenterales. Esto que ahora parece una cosa complicadísima y que mucha gente habla de si es bueno o es malo. Desgraciadamente, después de la guerra civil, hubo muchas parejas en España que estaban compuestas por la mamá, que se había quedado viuda, y con la hermana de la mamá. Y aquella mamá y aquella tía, en este caso, cuidaban del niño. Y el niño salía perfectamente bien. Es decir, que no es tanto el tipo de pareja, sino cómo hacemos las cosas. Pero lo importante es que todo lo que explicamos son los conocimientos científicos que tanto la Sociedad Americana de Pediatría como la Sociedad Española de Pediatría recomienda. No son opiniones personales. En estos casos concretos, cada uno puede opinar como sea. Pero la realidad científica es una y es la que explicamos aquí. Doctor, ¿el colegio qué papel juega en la formación del niño? Importantísimo. Pero el colegio no está para educar. La educación debe ser ya desde pequeñitos, desde el primer momento en que el niño nace. A partir de los 6-7 meses ya podemos empezar a educar al niño. En buenos hábitos higiénicos, en buenos hábitos de comida, en buenos hábitos de sueño y, sobre todo, el respeto hacia los demás, la buena educación. Esto se enseña en casa. Los maestros nos ayudan, pero sobre todo están para dar conocimientos a los niños. Les tienen que formar en todo lo que es sus adquisiciones y sus habilidades. Pero la educación es para los padres. De todas maneras, tenemos mucha suerte de los maestros, porque son ellos muchas veces las que suplen las carencias de los padres. Entonces, fíjate tú que esto es muy típico. A lo mejor un niño en casa come mal, duerme mal, no se porta bien. Este niño va a la escuela y este niño en la escuela come bien, duerme su siesta, habla un niño de tres años, por ejemplo, y se porta bien en la clase. O sea, ellos saben perfectamente que cuando hay un buen maestro, y esto es el caso de la mayoría de nuestras escuelas aquí, los niños siguen las pautas que los maestros les dan. Yo estoy muy agradecido a los maestros. Este es un libro distinto, novedoso. ¿Es el número cuánto? De otro de los que yo he leído. Este es bastante distinto. ¿Cuántos libros los lleva ya escrito? Llevamos 22 libros, y todos en esta línea, de divulgación de conocimientos científicos. Yo cuando hago dedicatoria siempre pongo, es un trocito de mi trabajo para hacer más felices a los niños. Que esto es la obligación que tenemos. Pero sí que es verdad, es distinto porque es el primer libro que es este manual y contiene todos los aspectos. El tercer aspecto, que también es muy novedoso, y es básicamente obra de mi compañero, el pediatra Gonzalo Pín, es una exposición, y además puesta por orden alfabético, de todas las enfermedades y alteraciones que puede tener un niño, desde que nace hasta los 18 años. Por ejemplo, si empezamos por la A, tenemos los abscesos, si después viene la B, siempre hay cada una de las enfermedades. Y está puesta en forma de fichas, muy escuetas, 5 o 6 líneas, con la descripción de la enfermedad. Así los padres pueden reconocer si aquel niño tiene una cosa o tiene otra. El segundo punto importante es que en cada una de las fichas con la descripción de la enfermedad, hay las pequeñas pautas que los papás pueden hacer en casa. Por ejemplo, un caso muy concreto, un niño se quema un dedito o le cae un poco de agua hirviendo, o cualquier cosa de estas. Bueno, pues en la aplicación de hielo, poner agua fría, coger un vaso, poner un cubito, poner el dedo del niño dentro, hace que la temperatura que aquel dedo se está quemando cambie por el frío externo. Esto es una gran ayuda. Entonces ya después, si es más importante, ya lo llevamos al pediatra. Es decir, hay descripción de la enfermedad, qué podemos hacer en casa, y después cuándo hay que llevar a este niño a la consulta del pediatra. La genital lo tenía que haber financiado el libro, porque sé que le van a quitar mucha gente también, los médicos de golpe de la consulta. He logrado una cosa, y en esto estoy muy contento, con Random House, la editorial, porque yo quería que fuera un libro que fuera asequible a los papás. Este libro, aquí donde lo ves, de muchas páginas, vale alrededor de los 20 euros, quizá un poquito más. Pero claro, es que los papás no pueden pagar mucho dinero, y como tú dices muy bien, tendría que ser un libro subvencionado por nuestros gestores sanitarios. Doctor, ¿el niño cuándo deja de ser niño? Me refiero, porque el libro lo lleva desde el nacimiento del niño hasta cuál debe ser el comportamiento de los padres también, conforme a la relación sexual del niño. Por ejemplo, este es otro de los puntos importantísimos, cómo los padres afrontar este descubrimiento de la sexualidad, o cómo manejar algunas situaciones. Hoy los niños con 10, 11, 12 años entran a internet y tienen toda la información del mundo, toda la mala me refiero. Entonces los padres tienen que saber lidiar con esta situación. Claro, los niños son muy listos. Tú has visto como niños de 4 o 5 años cogen un móvil, manejan con los dedos, envían mensajes, mucho mejor que tú y que yo. Y el de gordo va a dejar de ser el pequeño, se le va a alargar porque con la gimnasia que le hace... Ni más ni menos. Además, ahora ves a los niños y los ves así. Bueno, ahora los más modernos y hacen así. Eso también, es verdad. A veces oímos a los padres decir, ¿qué edad más mala? Uy, qué edad más mala. Pero, ¿cuál es la peor edad? Esto lo suelen decir en la adolescencia. Pero aquí también explicamos que la adolescencia es como un segundo nacimiento. El niño cuando llega a los 10, 12, 14 años, porque cada vez la adolescencia llega antes ahora, se ha adelantado como dos años. Antes tú y yo hasta los 17 no nos enterábamos de nada. Ahora las niñas con 14 lo saben todo y los niños no digamos. Entonces, hay un cambio, un cambio hormonal, pero que condiciona un cambio psicológico. Por un lado descubren que son poderosos, que tienen fuerza, que tienen opinión, que pueden de alguna manera influir en los demás. Y por otro lado siguen siendo niños pequeños con carencias, con inseguridades. Entonces, manejar esta situación requiere unos padres seguros. Claro, aquí está el problema. Nosotros lo que queremos es que esta información sirva para dar seguridad a los padres. Los padres son buenos padres cuando tienen información y cuando se sienten seguros de lo que han de enseñar. Para que no haya graves conflictos en la adolescencia, hemos de empezar ya mucho más antes, cuando los niños son mucho más pequeñitos. O sea, conseguir hablar con tu hijo de temas conflictivos no lo conseguirás a los 16 años si antes no lo has hecho a los 5 años. Y esto se enseña en el libro. ¿Y la etapa que más cuesta de pasar? Bueno, en realidad todas son distintas porque hay unas muy agradables, ¿no? Cuando un niño es pequeñito, cuando haces bien las cosas, cuando ves que va adquiriendo las diferentes habilidades. Cuando tú estás seguro, entonces es cuando quieres más a tu hijo porque lo puedes ver que él te intenta manipularte. O sea, hay niños de 3, 4 años que son listos como el hambre. Pero si tú estás seguro, ves como él, de alguna manera, siempre intenta camelarte. Si tú lo tienes claro, pues entonces disfrutas mucho de esta etapa. Pero yo creo que cada una que pasamos es buena. Un niño de 12 años participa contigo ya en muchos juegos, en muchas interacciones personales. Una niña, por ejemplo, cuando empieza con su mamá, la interacción de los vestidos, de si me encuentro guapa, si tengo este problema. Todo esto es muy emocionante. ¿Es peor el niño o la niña o lo peor es que los padres hayan estado mirando para atrás muchos años? Es lo peor son los padres, evidentemente. ¿Por qué? Porque los niños son fiel reflejo de los padres. Es decir, el niño es un libro en blanco cuando nace, ¿no? Y nosotros escribimos en este libro. Entonces, claro, el carácter es una cosa innata. Es cierto que hay niños más inquietos, niños más tranquilos, niños más abiertos, niños un poco más retraídos. Pero los hábitos, la educación, todo esto es algo que nosotros debemos escribir en su libro. Un niño muy nervioso puede ser un niño bien educado, aunque sea muy nervioso. No es una excusa el ser nervioso para estar mal educado. Por lo tanto, siempre los responsables son los padres. Cuando decimos, doctor, duerme como un niño, ¿esta frase está bien? ¿Los niños duermen así? Sí, sobre todo porque ya explicamos alguna vez que dormir es como bajar los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial, después viene el sueño profundo. En un niño esto se ve muy claro, en un bebé especialmente se ve muy claro. Cuando un bebé se duerme, se duerme en una etapa de sueño, en un peldaño de sueño, que es un sueño como activo. Lo vemos que mueve los globos oculares, vemos que hace pequeñas muecas, que gime, que hace respiraciones irregulares. Este es un sueño como intranquilo, pero es sueño y es bueno. Después de unos 30-40 minutos, el niño cae en un sueño súper profundo, que es el sueño relajado, tú ves la cara del niño de felicidad, una respiración regular, ningún músculo se le mueve de la cara y es cuando decimos, duerme como un niño. Que es cuando están respirando y de forma hace... Exacto. Ahora se ha caído y ya está. Exacto. Si tu pareja ronca, ¿le puedes denunciar por contaminación acústica? Si no deja que acuda a tratamiento, es decir, si no quiere consultar con profesionales, se han dado casos en Estados Unidos que ha sido así. Claro, el ronquido hasta ahora se pensaba que era un ruido viril, que eso lo hacían los hombres. Y esto hasta cierto punto es cierto, porque los hombres roncan y las mujeres respiran fuerte. Es un matiz. Pero la verdad es que no, que también hay mujeres después de la menopausia que roncan. Si no se aviene a ir al médico y tratarse, puede ser caso de denuncia y de divorcio incluso. Usted dice que el ruido durmiendo, además de que no deja de dormir bien, acorta la vida. Es cierto, pero por esta situación precisamente, porque al no dormir bien, el que duerme peor vive menos años. Y esto, hay demostraciones clarísimas. Y esto además, justo en vuestra profesión, los medios de comunicación, hay mucha gente que trabaja en horarios nocturnos. Son los que llamamos trabajadores nocturnos. Necesitamos panaderos, necesitamos gente periodista, necesitamos enfermeras en un hospital. Y esta gente tiene que trabajar por la noche. Con lo cual se sabe que por cada 15 años de trabajo nocturno, son 5 años menos de esperanza de vida. Y estas son las publicaciones que sabemos hoy en día científicamente que son ciertas. Es muy duro. Porque cada 15 años, 5 menos. Sí. Pero bueno, tú vas a vivir hasta los 100. No, no, no. Yo soy eterno. No está demostrado que te vayas a morir, como decía Ponset. Y que no me lo he planteado todavía. Exacto. Ya vendrá. Esto ya vendrá. Cuando tengamos tiempo. Exacto. Doctor, ¿y el niño cuando duerme, en qué piensa? Bueno, esto también es curioso. Evidentemente, nos referimos básicamente en lo que sueña, que pueden representar sus sueños. No pensamos cuando dormimos, ¿no? Tal como entendemos lo que es el pensar cuando estamos despiertos. Pero los niños sueñan, igual que los adultos. Pero es que soñamos desde que estamos ya en la barriga de la mamá. Y evidentemente no podemos preguntarle a un feto que sueña, ni al bebé recién nacido lo que sueña. Pero los sueños son un momento muy importante de un peldaño que se llama el sueño REM, que es cuando nuestro cerebro procesa toda la información que hemos aprendido durante el día. O sea, esto es interesantísimo. Durante el día el cerebro va guardando información, pero no la memoriza. Necesita dormir para ordenarla, guardarla y memorizarla para el día siguiente. Por esto es tan importante dormir. ¿Y a usted le molesta que le digan que es el doctor del sueño? Esto me encanta. Esto lo sacó mi amigo común y también contigo, Joan Manuel Serrat. Lo conozco desde que teníamos 17, 18 años. Y él un día me dice, tú eres el doctor sueño, ¿no? Fue el primero en decirlo y me encanta que me lo digan. Bueno, claro, la pregunta es obvia. ¿Duerme usted bien? Bueno, yo soy como todo el mundo, ¿eh? O sea, hay días que suelo dormir bien. Ahora que ya soy mayor duermo menos horas, evidentemente, porque a medida que nos hacemos mayores dormimos menos. El cerebro necesita dormir un poco menos. En cambio, necesita hacer un poco la siesta. Pero también hay días que, pues por preocupaciones, situaciones más duras, duermo peor. Y por viajes, por ejemplo, cuando viajo para dar alguna charla o congreso. Pero entonces, bueno, tengo un buen amigo que es el doctor del sueño y me ayuda. Bueno, tenemos que decir que en el libro también hay un punto del libro, porque hay una aplicación en el iPhone para enseñar a los padres a dormir a los niños. Sí, son estos papás que te explicaba, que van así con el dedo todo el día. Sí, yo no quería, la verdad. Yo no quería en el sentido de decir, bueno, pero con dos minutos no pueden enseñar a dormir a un niño, ¿no? La verdad es que han hecho un trabajo magnífico, esta gente que ha hecho esta aplicación para el iPhone. Y es una aplicación, pues, que se pueden bajar y que están un poco en el resumen de las normas para enseñar a dormir a los niños. Yo no sé muy bien si un papá a las cuatro de la madrugada estará en condiciones de consultar su iPhone, pero parece que tiene mucho éxito. Y como hemos de estar al día y dar todo lo que los papás necesitan, pues aquí está la aplicación del iPhone que tiene mucho éxito. También comenta, y es muy curioso el niño cuando empiezan a salir los dientes. Me encantan justo todas las entrevistas que hacemos, porque te lees todo el libro antes de verlo. Esto no lo hace casi nadie, justo, te lo digo muy en serio. Había que cogerlo solo por la portada, entonces no sabía. No, pero mucha gente no lo hace, ¿no? Y me encanta que lo hagas. Es verdad, explicamos detalles, cosas muy curiosas, por ejemplo, cuando salen los dientes. Explicamos cosas como son el espasmo del sollozo, por ejemplo, ¿no? Estos niños que se quedan como cortados y encanados, ¿no? Todos estos detalles están explicados aquí. Y cuando deben visitar al pediatra. Exacto, esto es muy importante. ¿Cuándo es necesario que visiten al pediatra? Claro, porque así evitaríamos también muchas visitas que los papás pueden solucionar en su casa con pequeños trucos. Aquí se los explicamos. Y la alimentación, que también es importante, el tema de la alimentación. Esto es tan básico, justo. Esto es tan básico. Cada vez tenemos más evidencia científica que lo que enseñamos a comer a un niño en los primeros años de vida, es decir, a partir de los siete meses, estamos condicionando su salud. O sea, según lo que come un niño, tendrá un tipo de salud o tendrá otra. La obesidad, por ejemplo, el sobrepeso. Ahora en España ya hay un 15% de niños con problemas de obesidad, 15 o más. Esto es por una mala alimentación de pequeños. Estos niños no tienen unas pautas adecuadas, pero no las tienen porque los papás no se las enseñan. Y esta mala educación alimentaria condiciona todo lo que es la salud de estos niños. Estos niños, cuando sean mayores con obesidad o sobrepeso, serán hipertensos. Serán niños con más problemas cardíacos, más problemas físicos, porque evidentemente el sobrepeso puede dañar las articulaciones. O sea, imagínate tú si es tan importante este primer periodo de los cinco años, tanto en el aspecto físico como psíquico. Por tanto, los papás, cuando decimos a mi hijo o a mi hija no le gusta esto o le gusta aquello, nos estamos equivocando. No, totalmente. Los niños no nacen predeterminados en un gusto. No hay genéticamente una imposibilidad, por ejemplo, de comer garbanzos. No hay una imposibilidad genética de comer guisantes. Simplemente es un hábito. Otra cosa son las preferencias. Un niño tiene que estar educado para probar de todo. Después será cuando este niño, que sea capaz de comer de todo, le gusten un poco más una cosa, le guste más otra cosa. Pero esto sucedía mucho en nuestra generación. Yo por lo menos vengo de una familia muy humilde. Cuando se decía muy humilde significa pobres como las ratas, ¿verdad que sí? Eso me lo es muy humilde. Yo era muy humilde, familia de posguerra, y yo era muy obeso, porque a mis papás, yo nací en el 48, habían pasado mucha hambre en la guerra. Con lo cual yo era un niño sobrealimentado. Comer era una virtud. Ni más ni menos. Entonces esto condiciona en mí una obesidad. O sea que realmente los padres son los responsables de esta educación tanto sanitaria como psíquica de los niños. ¿Y a qué hora los debemos iniciar en el deporte? ¿A qué edad? Importantísimo también. Por ejemplo, el ejercicio físico está demostradísimo que es bueno para todo el sistema cardio, circulatorio, respiratorio, para todo. Pero también para nuestro aspecto físico. Hoy en día sabemos que cuando hacemos un poco de ejercicio, después de hacer el ejercicio notamos como una sensación de placer o de bienestar. Esto es porque fabricamos unas hormonas que se llaman las endorfinas que dan esta sensación de placer. Al niño hay que enseñarle desde pequeñito. Cuando es muy pequeño, 3, 4, 5, 6 años, los niños de por sí, si te fijas, se mueven mucho y hacen mucho deporte. No están nunca quietos. Evidentemente no hacen competición, pero a partir de 4, 5, 6 años ya se puede ir orientando a los niños en hacer natación, hacer pequeñas carreras, hacer excursiones, que es muy importante andar, conocer la montaña. Hay un punto importante en el libro que le llamamos educar en verde. A los niños desde muy pequeñitos hay que enseñarles a reciclar, hay que enseñarles a cuidar el medio ambiente y esto se aprende de muy pequeñito. De cualquier manera, ser padre, de ser padre no se deja nunca. Es verdad. Nunca se deja de ser padre. Es verdad, cuando lo logra serlo. Uno no es padre hasta que no tiene un hijo, pero cuando ha empezado a tener un hijo ya es padre para toda la vida. Y esto es bueno. Yo no creo que sea malo. Sufrir por los hijos o padecer o preocuparse es responsabilidad y me parece muy bien. Antes nos hablaba también del pasaje que hace el libro de los divorcios. El divorcio entre la pareja y el niño de por medio. ¿Puede causarle un trauma al niño la separación de los padres? Todo depende de los padres. Todo depende de los padres. Fíjate que siempre somos nosotros los responsables. Si los papás son capaces de transmitir al niño que la separación no implicará una pérdida para él, que él seguirá teniendo a su papá, seguirá teniendo a su mamá, tendrá su ambiente, tendrá su cama, tendrá su atención que le da el papá y la mamá, el niño no sufrirá. El sufrimiento viene cuando el niño ve que los papás no se entienden, que los papás están agresivos, que los papás de alguna manera le transmiten culpa a él, que a veces sin querer esto se hace. El niño se siente culpable de la separación de los padres. Imagínate, pobre hijo. Siempre son los padres. Por esto es tan importante y a veces muy difícil, evidentemente, pero que los papás sepan separar muy bien sus desavenencias personales con la relación con el hijo. Todo depende de cómo lo lleven los padres. También comenta el tema súper delicado, pero por ejemplo con la angustia que debe padecer o que padece el hijo y los padres también en la salida del almario. Esto es clarísimo, pero esta sociedad está avanzando en situaciones que incluso pueden ser muy habituales y totalmente respetables. Entonces, todas las situaciones en el mundo se viven en función de cómo se las transmitimos al niño. Todas las sensaciones que tiene un niño las tiene siempre porque alguien se las transmite. Me explico. Si yo tengo un niño de un año y medio y me lo pongo aquí delante y yo le digo, gordo, papá no te quiere nada. Si le digo así, el niño sonríe y le estoy diciendo, gordo, y no te quiero nada. Si a este mismo niño yo lo cojo y le digo, año y medio, le digo, guapo, papá te quiere mucho. El niño llora, el niño no entiende las palabras, el niño capta lo que le transmito. Entonces, en una situación tan delicada como puede ser un divorcio, como el reconocimiento de una homosexualidad, según como nosotros informemos al niño, según lo que le transmitamos, este niño va a tener una sensación u otra. Mira, es tan sencillo de entender, un niño no se traumatiza solo. Tú no has visto nunca a un niño de tres años sentado en una mesa mirando al techo y diciendo, ay, ay, que me viene el trauma, ay, que me estoy traumatizando. Es que no, los traumas no vienen solos, vienen porque alguien se los traspasa. Por lo tanto, vuelve a ser otra vez responsabilidad de los padres cómo manejar la situación. ¿En cuántos países se va a editar el libro, se va a transcribir? Bueno, esto depende un poco de la editorial, pero siguiendo un poco la filosofía de los demás libros, de entrada siempre hay países amigos que enseguida lo quieren. Por ejemplo, Italia ya lo ha pedido, Portugal lo ha pedido, Brasil lo ha pedido. El duérmete niño, por ejemplo, está editado en 22 idiomas, en 22 países. Y los últimos han sido los franceses, porque son los que a veces saben más que nosotros. Pero en este tema se equivocan con respecto a usted. Y, doctor, usted que es capaz de ir delante muchos años de la historia con esto de las nuevas tecnologías, ¿dónde vamos a llegar? Bueno, es como todo. Las nuevas tecnologías no son ni buenas ni malas, depende de cómo se utilicen. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, la energía atómica es buena o mala. Claro, si tú piensas que se ha utilizado para hacer la bomba atómica es muy mala. Pero si piensas en los beneficios que ha tenido utilizada, por ejemplo, con la medicina, es muy buena. Las tecnologías pasan igual. Que un niño vea la televisión no es malo. Lo que es malo es que la vea ocho horas cada día o que vea programas que no debe ver. Que use un teléfono no es malo. Lo malo es que esté hasta las doce de la noche debajo de la almohada enviando mensajitos. Todo depende, otra vez, de las normas que le pongamos, de los padres, cómo transmiten seguridad en el uso de estas tecnologías y así avanzaremos bien. ¿Es feliz, doctor? Intento serlo y me hace muy feliz poder hacer mi trabajo. Tampoco no quisiera que dejara un día de ser médico para dedicarse a dar clases a la gente de cómo se deben comportar para con los hijos, que también estaría bien y sería otra medicina, otro tipo de medicina también que ayudaría a mucha gente. Hacemos mucho esto también. Es decir, con Pagino, mira, en nuestro trabajo tenemos tres grandes líneas de actuación. Una son las visitas que realizamos de todos los trastornos del sueño. Otra es la línea de investigación donde colaboramos con nuevos medicamentos. Y de la tercera línea es la divulgación, donde están los libros, donde están las conferencias que hacemos, que las hacemos para escuelas, para gente mayor, para gente que trabaja de noche, enfermeras. Es decir, creo que es muy importante divulgar. Por esto hemos empezado, o te he empezado explicando, que esto es la coherencia de nuestro trabajo. Siempre he pensado que hemos de estudiar, hemos de aprender, pero sobre todo los científicos tenemos que saber explicar muy bien, en palabras fáciles, los conocimientos que vamos adquiriendo. Bueno, pues como seguro que no le he preguntado, no sé qué usted quería contar. No, no. Doctor Estivis, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche. Felicidades por el libro. El libro es muy importante porque hay mucha gente que aún queriendo no sabe ser padre. Es cierto. Queriendo, pero que no acertamos el camino. A ver si a través de este libro lo conseguimos. Estoy bien seguro que sí. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, sí, siempre hay algo que queda para explicar, ¿no? Pero es muy básico. Creo que este libro es un homenaje a los padres, un reconocimiento al trabajo que hacen. Yo soy un fiel defensor de los papás de hoy en día, porque pienso que cuando les damos la información precisa, explicada de forma fácil, son muy capaces de ser buenos padres. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video